Bienvenidas, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Legend, experto preparador de impuestos profesionales. En este video voy a hablar de las LLC, Limited Liability Company, que es una opción de protección a sus activos, a su patrimonio, para que las demandas que se hacen en este país no afecten o a sus activos de negocios o a sus activos personales. Quédese hasta el final del video, suscríbase a este canal y comparta con sus amistades. Aquí comenzamos. En este video le aclararé algunos conceptos para iniciar una LLC para su negocio. De esta manera entenderá que todos los requerimientos son necesarios. Si bien cualquiera puede iniciar una empresa comercial, el propietario inteligente sabe que implementar las protecciones legales adecuadas es el paso más importante para la empresa. Entonces, ¿qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, es una entidad relativamente nueva. Durante muchos años en este país, las tres opciones fueron la entidad comercial de propiedad única, el sole proprietorship, la sociedad, el partnership o la corporación. Sin embargo, en 1977, en el estado de Wyoming, se inventó la LLC para satisfacer una nueva necesidad. Empresas que querían ser grabadas y administradas como sociedades, pero protegidas de la responsabilidad como las corporaciones. Una entidad diferente. Una vez que el Servicio de Impuestos Internos aceptó este acuerdo, todos los estados de la Unión siguieron el ejemplo de Wyoming y aprobaron las leyes que permiten usar las LLC. Estas entidades son estatales, sin embargo, las leyes no eran idénticas y la efectividad de las LLC variaban de acuerdo a un estado o a otro. Al principio, las empresas unipersonales no podían usarlos porque la ley establecía que una sola persona no podría tributar como sociedad. Sin embargo, el IRS cambió las reglas para permitir que las LLC, Limited Liability Companies, unipersonales, es decir, single member, sole member, una sola persona, transfieran sus ingresos al propietario. Esto presentaban los impuestos corporativos y muchas veces estatales requerían que dos personas inicien una LLC. Sin embargo, después del cambio de la ley tributaria, los 50 estados permiten ahora las Limited Liability Companies de un solo miembro. Recordemos que los 50 estados tienen leyes diferentes. En algunos estados podrán existir algunas desventajas en el uso de la LLC. Efectivamente, por las tarifas de presentación y las tarifas anuales son más altas que los otros tipos de negocios. Como una corporación S, antes de formar su propia Limited Liability Company, LLC, debe comparar las tarifas y los requisitos para asegurarse que ofrece a su empresa las mayores ventajas legalmente. Una LLC es una persona jurídica, como una corporación que se crea bajo la ley estatal. Como la persona, una LLC tiene ciertos derechos y obligaciones, como el derecho de hacer negocios y la obligación de pagar impuestos, tanto federales como estatales. Y muchas veces los impuestos se requieren pagarse en las ciudades. A veces usted escucha hablar de la ley que se refiere a las personas físicas, es decir, para diferenciar a las personas reales de las corporaciones y las LLC. Estas se consideran personas, pero no personas físicas. La idea detrás de una Limited Liability Company, LLC, y una corporación es permitir que las personas inviertan en un nuevo negocio, pero sin el riesgo de la responsabilidad ilimitada, que abriría todo su patrimonio y sería blanco de demandas en todas sus propiedades. Los términos comunes antes de formar una LLC que usted debe estar familiarizado son los siguientes. Aquí se utiliza el término miembro, member, y este es una persona que posee una participación en la sociedad de responsabilidad limitada, similar al accionista en una corporación. En una LLC, los miembros tienen la opción de administrar la empresa ellos mismos o tener gerentes que sean o no los miembros. Hasta hace poco, algunos estados requerían que una LLC tuvieran dos o más miembros, pero ahora que el IARES permite un tratamiento fiscal favorable para las LLC de un solo miembro, los estados están cambiando sus leyes para permitirlos. También existen los gerentes. También existen los gerentes. Un gerente es alguien que maneja los asuntos de la LLC. En la mayoría de los estados, una LLC puede ser administrada por todos los miembros por igual. O puede tener un gerente o gerentes o manager que pueden o no ser miembros. Un miembro administrador. Un miembro administrador es un miembro de la Limited Liability Company de la LLC que dirige las operaciones. Si todos los miembros no requieren administrar la LLC, entonces uno o más de ellos pueden ser designados como miembros administradores, agente registrado y domicilio social. El agente registrado es una persona designada por una sociedad de responsabilidad limitada para recibir los documentos legales que deben notificar a la empresa. En algunos estados se utiliza el término agente legal o agente registrado. Debe estar disponible regularmente en el domicilio social de la corporación. El domicilio social puede ser las oficinas de la empresa o la oficina del abogado de la empresa o quien quiera que sea el agente registrado. Al momento del registro, algunos estados requieren que la empresa presente un certificado de designación de agente registrado. Oficina registrada. Este contiene una declaración que debe ser firmada por el agente registrado que él o ella comprende los deberes y responsabilidades del puesto. Los artículos de organización. Los estatutos sociales son el documento que se archiva para iniciar la sociedad de responsabilidad limitada. En algunos estados puede tener un nombre ligeramente diferente como certificado de organización. En la mayoría de casos, solo necesita contener algunas declaraciones básicas. Se puede agregar más disposiciones, pero generalmente es mejor incluir tales disposiciones en el acuerdo de operación. En lugar de los artículos, porque la modificación de estos últimos son más complicados. Acuerdo de operación. Esto es la columna vertebral de la empresa. Y el acuerdo de operación solo sugiere cuando hay dos miembros, no cuando hay uno solo. El contrato de funcionamiento es el contrato que establece los derechos y obligaciones de los miembros. Y las reglas de funcionamiento de la empresa. No todos los estados requieren un acuerdo operativo, pero tener uno es una buena idea. Si los miembros no han firmado dicho acuerdo, se aplicará las reglas previstas en el Estatuto del Estado. Acuerdo operativo de membresía. Si la LLC está dirigida por sus miembros, el acuerdo generalmente se denomina acuerdo operativo. Operating agreement. Incluso si la LLC tiene un solo miembro. Es importante tener un acuerdo operativo para especificar la no responsabilidad del miembro por las deudas de la empresa. Un acuerdo operativo de gestión. Si la LLC va a ser administrada por menos de todos los miembros o por alguien que no es miembro. Debe haber un acuerdo de administración que especifique los derechos y deberes de los miembros y gerentes. Esto se puede combinar en el acuerdo operativo. En cuyo caso se llamaría acuerdo operativo de gestión. El reporte anual. La mayoría de los estados requieren algún tipo de informe anual. Para mantener al estado actualizado sobre los miembros. Y el estado de la empresa. En la mayoría de los casos, la empresa se disolverá si este formulario no se presenta a tiempo. Y en algunos estados hay una tarifa muy alta para establecer la membresía. Los términos de la LLC comparado con las corporaciones. Aquí es posible que esté más familiarizado con la terminología asociada a las corporaciones. Si bien una LLC tiene términos distintos y tiene un significado especializado. La siguiente lista le va a proporcionar una comparación básica de los términos de una LLC con lo relacionado con una corporación. La siguiente lista le va a proporcionar una comparación básica de los términos de una LLC con lo relacionado con una corporación. El propietario de la empresa o el posible propietario de la empresa debe familiarizarse con las ventajas y desventajas de la LLC. Y cómo se comparan con las otras entidades comerciales. Y la sociedad de responsabilidad limitada ofrecen los mayores beneficios en comparación con las sociedades y las empresas unipersonales. Ahora, que la estructura de la LLC está disponible es aconsejable que la mayoría de las sociedades y empresas unipersonales se cambie. Hay varias ventajas de que la empresa sea una LLC en lugar de una sociedad o un propietario único. La responsabilidad limitada es la principal razón para formar una sociedad o una corporación de responsabilidad limitada de los propietarios. En una empresa unipersonal o sociedades, los propietarios son personalmente responsables de las deudas y pasivos de la empresa. Y los acreedores pueden ir tras casi todos los activos para poder cobrar. Si una LLC se forma y opera correctamente, los propietarios pueden estar protegidos de dicha responsabilidad. Por eso se denomina responsabilidad limitada. Cuando la entidad se disuelve, los acreedores no pueden ir detrás de los activos personales. Porque la entidad que es una personería jurídica, la LLC, es distinta a la persona. No se pueden fusionar ni las responsabilidades de la LLC pueden afectar a la responsabilidad personal. De la misma manera, la responsabilidad personal no se mezcla con la responsabilidad empresarial. De esta manera se puede proteger los activos. Por eso es importante que usted visite a su preparador de impuestos, a su contador, a su contador público autorizado para que le guíe en la formación del negocio. En algunas ocasiones la LLC puede ser la primera opción, pero la LLC es una entidad híbrida que puede tributar tanto como sole proprietorship o puede tributar como una sociedad o como una corporación. Siga aprendiendo de impuestos y negocios con nosotros. Suscríbase al canal. Le agradezco por haberse quedado hasta el final de este video. No olvide darle un me gusta y compartir. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.